Anoche tuve un sueño Qué pena ver la patria más hermosa del mundo La cuna de los incas del imperio del sol Hoy es un suelo enfermo que yace moribundo Esperando quién sabe si un milagro de Dios Y se quedó dormido pensando en su destino Y soñando imagino con su glorioso ayer Lo velaba en su lecho algún país vecino Amigo que conmigo lo volvió a recorrer Ve tu patria me dijo Contémplala en silencio Y dime si hay alguna más linda que el Perú Dormida a las orillas de un mar rico, inmenso Que alimenta y refresca su norte, centro y sur Contempla los paisajes de aquellas serranías Esmeraldas y perlas bajo de un cielo azul Parece un nacimiento y en su policromía Los pastores adoran al niñito Perú Y mira las montañas más ricas del planeta Con ríos que alimentan y te llevan al mar Pero es el paraíso de la naturaleza Y su selva la mesa de un mundo por llenar Y la costa más rica de la tierra es peruana No sólo por sus playas, no sólo por su mar También por su frontera que ahora soberana Tiene doscientas millas de riqueza sin par Machu Picchu gigante Huascarán invencible Amazonas inmenso, Titicaca sin par Desillar su arequipa Názcala incomprensible Y su lima increíble a la orilla del mar No hay mujer más hermosa que la mujer peruana La costeña fachosa de ritmo al caminar Los hojasos ardientes de la de la montaña O la chola serrana que ilumina al mirar En el Perú se comen los mejores potajes Cada lugar mantiene su vieja tradición La más rica y variada Que la tierra conoce La cocina que nace de un peruano fogón Picantes de arequipa O piqueos norteños Pachamanca serrana Criollo chicharrón Ceviche de la costa O potajes limeños Los fanes de la selva Nazareno y turrón Y todo va sentado con néctares muy nuestros Aguardientes y pinos El pisco es del Perú Chicha de tres regiones Desde nuestros ancestros Jora, blanca, morada De toda latitud Y la música nuestra No hay canciones más bellas Tonderos, marineras, valses, polcas, landós Yarabíes, guainitos Que recorren las huellas Del camino glorioso Que el pasado cantó Y sus gentes Sus héroes Y sus celebridades Sus costumbres Sus dichos Sus maneras de hablar Sus santos Sus milagros Fútbol de malabares Sus toros Sus caballos Sus gallos de pelear Sus jaranas Sus misas Y sus revoluciones Sus temblores Sus flores Sus santa procesión Sus líos de comadres Sus chismes Sus pregones Terjuras, amenazas Olvidos Y perdón Sí Qué linda es mi patria Tiene todo de todo De malo tiene poco De bueno Lo mejor Tal vez por conveniencias Rencores O acomodos No le damos ahora Un poquito de amor La patria más hermosa Y la más malquerida La patria de mis padres En donde nací yo La patria de mis hijos Que se marchan Y olvidan Que yo le di la vida Porque ella Me la dio Anoche tuve un sueño Y desperté llorando Soñé que se moría A mi lado el Perú No dejes que se muera No te vayas hermano Solo queda un remedio El remedio El remedio eres tú No te vayas hermano